Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro capítulo de Econegocios acá en el grupo Ecomedios Lavalle 900 y mirá lo que tengo atrás. Estudio nuevo, estudio renovado, un estudio hiper tecnológico. Si vos vieras las cámaras que hay, las consolas que hay, cómo han invertido los muchachos. Manuel, Oscar, Marbaso, felicitaciones a los responsables del grupo por esta tecnología. Después te voy a preguntar a ver cuánto, la verdad que les ha costado, pero bueno, han laburado todo el verano y tenemos este estudio nuevo para poder entrevistar a todos los números uno de empresas. Me quedo sin voz, ¿por qué? Porque me dan ganas de seguir, seguir contándote donde vamos a entrevistar pequeñas, medianas y grandes empresas y hoy nos metemos en el mundo de los calzados. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a Adrián Ayala, titular de Calzados Raves. Un calzado que seguramente si no usaste vos, usó tu sobrino, usó tu hijado, tu hijo, algún amigo, utilizó seguramente uno de los calzados, dicen, de los más consumidos en el país. Ahora le vamos a preguntar a Adrián a ver qué opina, pero felicitaciones nuevamente a todo el equipo de Ecomedios por este estudio que es una maravilla. Y nos ponemos ahora en el programa. Pero antes, dejamos agradecerle a Omin. Gracias, Omin, por acompañarnos en este cuarto año de Econegocios. Y ya te están avisando que si te vas de vacaciones, estás en Pinamar, en El Parador del Pájaro, en El Nómade, vas a tener descuentos en sillas, en carpas, vas a poder disfrutar del verano. Y si estás en el espacio de marketing registrado, también. Omin, la cobertura América Nacional nos acompaña en Econegocios y nos acompaña en este estudio nuevo de Ecomedios y nos metemos ya en la entrevista con Adrián Ayala. Adrián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Cristian. Un saludo a la distancia. Qué loco, ¿no? Que es esta nueva modalidad de saludo, ¿no? Es verdad. Pero bueno, son los tiempos que tenemos que vivir, ¿no? Adrián Ayala, a ver, los calzados no te voy a mentir, ¿eh? Porque, viste, cuando está el invitado siempre dice, ah, sí, yo fui a comer acá, yo consumí acá. Los calzados los hemos hablado fuera de cámara, los conozco, Patolandia, clásico, clásico, clásica casa de deportes para de San Miguel, yo vi en Bellavista. Claro. Y la verdad, un lujo porque mis hijas, los chicos, bueno, dicen, ¿no? Zapatillas fuertes, resistentes. Bueno, a ver, ¿cómo nace Rave? Nace, mirá, realmente yo vengo de nada que ver del rubro del calzado, vengo de tener transporte de camión. Este, en el año 2001 estuvo complicada la situación. Este, decidí en un momento de la vida decir, bueno, voy a cambiar de rubro, no quiero saber más nada de lo que era eso, aparte de viajar mucho, porque en uno de ellos andaba yo. Y bueno, este, nada, se vendieron los vehículos y después me encontré con un capital y no sabía qué hacer. Ahí está. Bueno, tuvimos un tiempito, más allá de que yo trabajo desde los 14 años, este, tuvimos un tiempito de vacacionar, porque, como quien dice, de dos o tres meses sin hacer nada, hasta que, bueno, justo el suegro de un amigo me ofreció revender calzados y ahí nos fuimos metiendo en el rubro, ¿no? Y bueno, así fue, nos fuimos metiendo y empezando a revender. Y bueno, como siempre fui de proyectar cosas y de ir siempre, como quien dice, para adelante, me generó las ganas de empezar a fabricar. Y así fue, fui comprando algunas máquinas y de a poco, con asesoramiento de gente conocida, pudimos armar nuestro primer taller y bueno, arrancando y fabricando muy de a poco, ¿no? Y bueno, nada, de a poco fuimos creciendo, se arrancaron fabricando, no sé, 10, 15 pares diarios y bueno, hoy una estructura mucho más grande. cuando te dije de que arrancamos con, no sé, 30, 40 metros cuadrados, era la fábrica y hoy estamos en 3.000, 3.000 metros cuadrados. ¿Y cuántas fabrican por día? Y estamos en un orden de aproximadamente 3.500 diarios. ¿3.500 diarios? 3.500 pares diarios, en tres sistemas de fabricación diferentes, ¿no? ¿Cómo sería? Y uno lo que es el tradicional de inyección directa, que es con máquinas que el corte se inyecta directamente sobre las capelladas. Después tenés el tradicional trabajo de armado tradicional con el pegado de suela y después hacemos como si fuese un vulcanizado, pero que no es con caucho, sino con PVC. Mirá vos. Que eso es otra línea, serían tres líneas diferentes de procesos de armado. ¿15 años tiene empresa? ¿13? ¿Hace cuánto nacieron? ¿Cuándo nacieron? 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Te imaginaste este crecimiento? La verdad que no, pero siempre fui, como te dije hace unos minutitos, ¿no? Siempre fui muy de darle, 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 darle y todo lo que siempre soñé o soñaba, gracias a Dios, siempre se me fue dando. Me imagino, me imagino, aparte, el apoyo de la familia, ¿no? Fundamental, fundamental, fundamental. Perdóname, es jodido, ¿no? A ver, estás laburando de camionero, pero tenés tu sueldo, estás laburando o... No, no, era titular, pero no importa. Pero, o sea, hay cambiar de rubro totalmente, porque una cosa es ir a comprarte un calzado y otra cosa es meterte en la fabricación de calzados. Bueno, cuando yo hoy casualmente estaba hablando con una persona de la fábrica, el encargado, mirá casualmente, y salió este tema de conversación y yo le decía que ya había llegado una rutina para mí lo que era el transporte. Siempre la misma, ¿viste? Sabés que tenés que ir a tal punto y nada más. Y acá no, acá estás constantemente, ¿viste? Innovando en máquinas, en tecnología, en proyectos, en desarrollos, en matricerías, en telas, en todo. Entonces, te hace como estar siempre ahí arriba tenés que estar, ¿viste? Como para no, nada, para estar arriba, como quien dice. ¿Cuántos están laburando en la empresa? Hoy estamos alrededor de los 95 o 100 personas. Wow. 95 o 100 personas. Wow, eh. Qué decirte, ¿no? Mirá cómo arrancamos, ¿no? Un hombre, Adrián, que era camionero, ya se... es lo que le pasa a todos los emprendedores prácticamente, ¿no? Llega un momento donde te cansaste y decís, tengo ese fuegito, esa cosita adentro. Exacto. Pero, ¿por qué te metiste en el calzado y no otra cosa, por ejemplo? Porque me dijiste recién que, por conocidos, te enterás, fuiste metido en el tema. ¿Cómo fue que dijiste, me meto en el calzado? Mirá, yo creo que a veces nunca lo contesto. Mirá, cuando yo era chico tenía un tío que tenía una fábrica de calzados. Y yo siempre jugaba ahí adentro. Te hablo siete, ocho años, nueve. Jugaba, me llamaba la atención. No sé si tendrá algo que ver o no. Pero bueno, siempre me quedó marcada esa fábrica que hoy por hoy siguen trabajando los hijos. Y bueno, nada. Y creo que un poco viene desde ahí, ¿eh? Creo que viene un poco desde ahí. Pero bueno, no sé, la verdad que no te lo podría decir. No, pero algo hay. Hay algo de chico, ahí es donde te quedó el tema de los calzados, ¿no? Exacto. Contame, ¿cómo es el tema de los diseños? ¿Vos estás metido ahí en el diseño? Me gusta meterme, me gusta, sí, estar mucho en eso. Bueno, está la gente adecuada, ¿no? Está Sergio, que es el diseñador. Después está Natalia, después está Estefanía, que están en desarrollos, en ver productos, en ver telas. Y bueno, siempre yo voy colaborando en opinar y ver que, nada, nunca, siempre trato de estar muy, muy encima de todo y, nada, poniéndole mucha, mucha garra, como quien dice, ¿no? Conoces todo el país, supongo, ¿no? Con tu etapa de camionero, ahora también en esta etapa, porque seguramente no venden en Buenos Aires, venden en todo el país. Sí, con el transporte he conocido bastante, con el rubro no, porque tenemos viajantes. Y bueno, viajo sí a ver a muchos clientes, pero no soy de ir a visitar a todos, porque realmente son muchos los clientes que hay en todo el país, ¿no? A ver, ¿te tomaste vacaciones? Sí. ¿Sí? Y ahora ponele que te diga tu mujer, ¿no? Que te diga, bueno, vamos a dar una escapadita, vámonos a algún lugar del país. ¿Dónde te irías? Si tienes una escapadita de dos, tres días. Mirá, yo desde hace 15 años que siempre veraneo en Villa Gesell. Y no sé por qué, si vos me decís hoy, me iría igual. A Villa Gesell. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Soy de ir mucho allá. Ahora yo te digo, tenés la posibilidad de ir a Mendoza, tenés la posibilidad de ir a Salta, tenés la posibilidad de ir a alguna provincia. ¿Cuál elegirías? Misiones, me gusta mucho. Misiones. Misiones me gusta mucho. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar con la gente de Flybondi que nos acompaña. Te va a estar regalando un pasaje para dos personas. Tengo el voucher acá en el celular. ¿Viste? Todo celulares, ¿viste? Y es todo tecnología. Te vamos a estar mandando el voucher para que puedas darte una escapadita y, bueno, con tu mujer te puedas dar una escapada al sur, a Misiones, donde vos quieras. Bueno, perfecto. Gentileza. Me tomaste de sorpresa. Ojo, ojo. Sos de... Ahí, en la fábrica. En la fábrica es tú una familia, ¿no? Sí, exactamente. Es una familia, ¿no? Ahora no se comparte el mate, pero seguramente cada uno tiene su mate. Puede tener ese descansito. Vos sos del café, sos del mate. Soy de mucho mate, sí, pero bueno, el hecho de no poderlo compartir en la fábrica, soy del café ahora. Me hice más de café. Pero bueno, en casa no. Con mi esposa y con mi hijo somos de tomar mate. Bueno, vos dirás, ¿ahora qué le pasa a este chabón, no? Está hablando de los calzados y se mete con el café. ¿Por qué? Porque Martín Cabrales y todo el equipo de Cabrales te va a estar regalando acá un kit de productos Cabrales para que puedas acá compartir. Ah, bueno. A ver, para que dejamos ese lugar, ¿eh? Esto. Mirá, tenés acá capuchino, tenés café en filtro. Bueno, hay de todo. Esta gente también luchadora, ¿eh? Hay de todo. Oh, sí, sí, sí. Así que tenés de todo acá. Bueno, después te vamos a estar dando ahí. Cabrales te va a estar acompañando. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito. ¿Qué novedades hay para rap? Primero, ¿por qué se llama Rave? ¿Por qué le pusiste Rave? Mirá. ¿Se dice Rave, Rave, Rave? ¿Cómo? Mirá, es un tema lo que me estás preguntando. ¿Por qué? Porque muchos lo asocian con la música electrónica, que sería Rave. Realmente no estuvo pensado desde ese lado. Te comento, cuando he ido a que uno estaba queriendo buscar una marca y he ido con listas y listas a querer registrar la marca, no podía encontrar, esta ya está, esta ya está, esta ya está. Suele pasar, suele pasar. Me pasaba. Una noche me cansé y dije, bueno, empecé a conjugar letras de mi esposa conmigo, con mi hijo y, bueno, hay una letra de cada uno. Una letra que es de mi esposa, que es la B corta, de Valeria, de Roberto Adrián, porque yo soy Roberto Adrián. Mi hijo se llama Agustín Ezequiel y está la A y la E de Ezequiel. Mirá vos que... Y bueno, salió así y... Es complicada, así que pensarla... Bueno, no, se dio, se dio. Ese día, como te dije, al otro día voy a la fábrica y le digo a los chicos, chico, ¿cuál le gusta de todos estos nombres que fui armando? Y bueno, uno me dice, uno de los chicos que trabaja conmigo, Martín, mirá, justo está la música electrónica que se llama Rave. Ah, sí, yo no conocía. Googleo, lo veo, dije, vamos por ese lado. Si me lo aceptan, ese va a ser el nombre. Así fue, fui, registramos y acá estamos. Bueno, mirá, ahí te conté un poco la historia, qué loca, ¿no? Ni me hubiese imaginado, la verdad, nombre de él, de la esposa, del hijo. Para, tus hijos, ¿están en edad de laburar ya en la fábrica? ¿Se meten o son chicos todavía? El mayor tiene 17 recién cumplido, estamos empujándolo, pero se resiste un poco todavía. Está estudiando, ya terminó, creo que 17 termina. Termina el año que viene. Ah, está bien. Terminaría el año que viene. Y después tengo una nena de 9 años, ella todavía es chiquita. Bueno, está bien, de a poquito. Exacto, de a poquito. Acá trajiste algunos calzados. Exacto, como te conté, hay productos que son inyectados. A ver, contame, a ver, para que lo vean, te dejo tuyo, es tuyo. ¿Cuál sería el inyectado? ¿Cuál sería lo que contaste? Esto es un producto inyectado, como te decía, se le pone la capellada en la máquina. Se le pone la capellada en una máquina y, bueno, se le inyecta el producto que es PVC y, bueno, sale el producto terminado, que sería este, sería este mismo producto también. Siempre tenés que ir cambiando las matrices, no todas son iguales. Después tenés, como te dije recién, el pegado tradicional de armado con fondo, que esto se arma en una horma y después se le pega en los fondos manualmente. Y después este sistema que es similar a ese que se le pega y como si fuese un vulcanizado en caucho, pero esto no es caucho, esto es PVC, en frío, no se vulcaniza. No sé si conocéis lo que es el vulcanizado. Bueno, no se vulcaniza, se pega todo en frío y, bueno, otro producto más. Son tres sistemas de fabricación diferentes. Y ahí está viendo que tenés tres tipos también, ¿no? Exactamente. Para chicos, para adolescentes y para adultos. Fabricamos desde el 18, desde el 18 hasta el 48. ¿Cuarenta y ocho? Ya hay, 48. Hay 48, hay 48, ¿verdad? 48, sí, sí. Hay mucho más de lo que creemos. Hay más de lo que uno piensa. Lo que pasa es que también hay una realidad. La gente que calza esos números muchas veces tiene que ir a las grandes marcas. Y, bueno, a veces se le hace difícil poder conseguir y, bueno, nosotros apostamos a esa gente porque teníamos una persona que, mirá, calzaba 48 en la fábrica y tenemos, va, mejor dicho. Y, bueno, un día me dice, Adrián, ¿por qué no fabrican? Porque, la verdad, siempre tengo que ir a grandes marcas. Y, bueno, fuimos por ahí. Guau, ¿eh? Bueno, ¿eh? Esto es recién el comienzo de este Conegocios con Adrián, ¿eh? Pero antes de irnos al corte, bueno, Fantoche te va a estar recatando también ahí a Alfa Juárez. Es por, son dietéticos, ¿eh? Ah, bueno, me vienen bien para mí, entonces. Pepas, tengo ahí algunas cosas más también para el mate, para el café, para acompañar al Café Cabral. Esa gentileza de también Flavio Mecina, gerente de marketing de Fantoche, que nos acompaña en el programa. Muchas, pero muchas gracias a la gente de Fantoche. Así que ahí vas a tener para acompañar. A ver, nos vamos al corte, pero antes quiero que me digas, a ver, ¿qué tiene de vos esto? A ver, cuando vos agarraste, se junta todo el equipo y veo esta zapatilla y digo, a ver, ¿qué tengo acá, Adrián? Tengo el diseño, tengo el logo, tengo esto, pero me lo decís en el segundo bloque, ¿puede ser? Dale, perfecto. Nos encontramos un ratito, ¿eh? Gracias a Panacom, a Cristian Soria, gerente comercial de Panacom, por acompañarnos también en esta cuarta temporada de Conegocios, donde, bueno, él también, aparte de acompañarnos, nos ha brindado los termómetros infrarrojos para que podamos tomar la temperatura en este estudio nuevo a todos los invitados, como lo hemos hecho con Adrián, como lo hemos hecho con Romina también, ¿eh? Así que, que gracias. Y en un ratito volvemos con el segundo bloque, que si el primero te gustó, el segundo te va a encantar. Y ojo, que hay más sorpresas todavía, ¿eh? En un ratito nada más, aguantame. Arranca, arranca el segundo bloque de Conegocios, ¿eh? Hablando del mundo de los calzados, hablando de Rave. Ya te enteraste cómo nació el nombre. Ahora, antes de irnos al corte, le pregunté a ver qué tienen de vos, Adrián, estos calzados. Pero antes, antes ya, el estar creciendo año a año, ¿no? El estar trabajando con la familia, el estar trabajando desde tu casa, desde la fábrica que vos creaste, merece un brindis. Por eso la gente de 1888 te va a estar regalando acá una sida. ¡Uy, muy bueno! Para que puedas compartir con la familia. Me voy a ir con muchos regalitos. La verdad que... Hay que decir que son varios en la fábrica, quedamos cortos. Ahora vamos a arreglar con la empresa, que nos manden algunas más, ¿no? Pero lo que vale es la intención. Siempre dicen y esto es muy bueno. Ahí tenés un 1888, la verdad que te lo tengo, si lo que dejas de ahí, para que tengas. Te vamos a estar ahí obsequiando. Y también, tu hija de 9 años es grande, pero capaz tenés alguna sobrina, capaz tenés a alguien. Rasti, el Rasti sorpresa. Rasti, sí, habré jugado con el Rasti. Daniel Dimare. A ver, ¿qué tiene de loco esta bolsita Rasti? Que es anti chicos. Viste que los chicos no aguantan. Cuando les das el regalo, lo quieren abrir. Bueno, esto los chicos no lo pueden abrir. Justamente está hecho el adrede para que lo puedan compartir y lo puedan armar junto con los padres, así con los adultos. Perfecto. Rasti, acá te vas a estar regalando también. Ahí, ¿qué más tengo? Muchas gracias. Había quedado esto de Panacom también, un cargador para que lo puedas utilizar ahí. Y veo que es coqueto, es coqueto acá el hombre. Bueno, tal vez la mujer también, pero acá también. Y sueno, te va a estar regalando, ¿qué tenemos acá? Mirá, tenemos el fijador, famoso fijador, ¿no? Fijador. No pasa de moda el fijador. Es verdad, ¿no? Si tenés acá. No lo necesito porque bueno, mirá cómo está. Bueno, para los chicos, el gel para los chicos o alguno también. El protector, todavía estamos en verano y bueno, hay algunas cositas más, así que te vas a estar llevando esto. Te vas cargadito, ¿eh? La verdad que sí, con varios regalos. ¿Viniste en auto? Sí, vinimos en auto. Bueno, así que, en fin. Bueno, a ver, ¿qué tienen en vos los Calizados Rey? Rave, Rave, perdón. Rave, Rave. Rave. Esfuerzo, principalmente esfuerzo. Esfuerzo, como creo que repetí varias veces, el ir para adelante, el nunca bajar los brazos, el querer siempre estar creciendo, siempre buscando de ser mejores, como todo, ¿no? Hemos arrancado seguramente, seguramente no, seguro que fuimos creciendo en todo sentido, en lo que es tecnología, en lo que es maquinaria, en lo que es materias primas también. Y bueno, eso creo que es un poco lo que tiene Emil, el nunca quedarme y el siempre seguir apostando por más. Dicen que un emprendedor es una persona ansiosa, ¿no? Un ansioso es una persona que siempre tiene, genera, genera, genera y genera, ¿no? Eso está al cual. Y me parece que en este mercado también, te obliga también en parte a estar innovando, a estar creciendo. Sí, no te podés quedar. No te podés quedar porque siempre hay otro atrás que nació con la misma idea que vos, o tiene el mismo ímpetu que vos para generar activaciones. Bueno. Seguro. En este rubro también hay que invertir, también hay que adecuarse a la tecnología, ¿no? Tengo entendido que, bueno, lo he visto, han inaugurado la página, la venta online hace muy poquito, dos meses también. Sí, tiene casi tres meses. Por suerte va bien, estamos empezando a trabajar muy bien. Eso es más que nada también para la gente que nos llamaba del interior del país, ¿no? Que hay veces que no llega a esas ciudades o a esos pueblos donde no llega la mercadería y nos llamaban por teléfono, por mail o diferentes motivos. Todos trataban de comunicarse y, bueno, de esa manera ahora esa gente puede tener un producto. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cómo te llevas? Hablo vos que sos cabeza de la empresa, ¿no? Pero, ¿cómo se lleva Rave con la...? ¿Tienen en cuenta los famosos influencers que hoy están de moda, los instagramers? ¿Ustedes van a un mayorista, pero también le suma que tener esas figuras de las redes que promocionan, muestran los productos? Mira, francamente, hoy por hoy no estamos haciendo eso, pero bueno, es algo que estamos queriendo ya empezar a hacerlo porque, bueno, vemos que es lo que está viniendo, como muchas otras cosas que quizás uno pensaba que no eran necesarios y después uno se fue dando cuenta que sí, ¿no? ¿Qué te cuesta más? A medida que vas pasando el tiempo y te recomiendan los influencers, por ejemplo, te aconsejan armar esto, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Adaptar a la tecnología, a los nuevos tipos de negocios, a la... cómo tal vez chusmear a la nueva competencia? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que te cuesta más en lo laboral? ¿Qué es lo que más me cuesta? No, no sé si hay cosas que me cuestan más. No, no tengo en ese sentido inconveniente. Sí, quizás un poco más el tema de las redes sociales, como quizás no soy grande, tengo 49 años, pero bueno, quizás no nací con esa tecnología. Entonces, nada, quizás lo que más me cuesta es la parte de, como vos decís, de las redes sociales, ¿no? Y te decía, la otra pregunta era, bueno, las inversiones, ¿no? A ver, cada vez hay que estar invirtiendo también, hay que seguir posicionándose, mejorando la tecnología, mejorando todo. Todos los años. ¿Ustedes, en qué posición ocupa en tu ranking de prioridades la inversión? En lo que es a nivel industrial en la Argentina, creo que estamos con un nivel de primeras líneas, primeras marcas. Hemos incorporado máquinas de alta producción y tecnología, como te dije recién, todas traídas desde Oriente. Y nada, estamos siempre invirtiendo, siempre, no hay años o meses que no se esté invirtiendo en algo nuevo, siempre. Desde hace 13 años, mirá, no recuerdo una fecha o un momento que me digas, en este momento no invertí. Se invirtieron hasta en los peores momentos o de crisis, se han invertido también, con menor escala o menor inversión, ¿no? Pero siempre se invirtió, siempre, no hay, yo creo que en la industria del calzado, al menos, siempre tenés que estar invirtiendo. O al menos así lo pienso yo, ¿no? Guau, ¿no? Y a ver, la pregunta del millón sería esta, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Es una gran pregunta, mirá, es una gran pregunta. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y la verdad que creo que voy a estar durante mucho tiempo, es, viste que hay gente que no puede dejar. Bueno, a veces pienso y digo, bueno, vamos a pelear o vamos a darle fuerza durante 5 o 10 años más y después vamos a relajarnos. Hace 5 años atrás decía lo mismo y hoy estoy igual o más. Y bueno, nada, creo que nací siempre empujando, como te dije, no sé, al principio de la nota, arranqué desde los 14 años trabajando y nada, no paro. Y es algo que también me mantiene vivo y me gusta hacerlo, me hace sentir feliz y bueno, nada, siempre trabajando y a pleno, como quien dice. Tres más, ¿te cuesta delegar? Mirá, me costaba, aprendí a delegar, aprendí y por suerte cuando recién me preguntaste si yo me tenía, si elegía un lugar para irme, hoy por hoy me puedo ir a donde quiera, por un tiempo lógico, ¿no? Exacto. Sí, que sabés que la fábrica funciona bien. Exactamente, exactamente. Aprendí a delegar, aprendí a delegar. Guau, eh, guau, eh. Ojo, eh. Sí, aprendí a delegar. ¿Qué faltó preguntar? Y te comento el por qué. Porque también si no aprendés a delegar a veces dejás la salud. Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad. Cuánta razón, eh. Dejás la salud. Ojo, y ahora, ahora la otra pregunta es, a ver, hay dos casos. Está la persona como vos, que se cansó de, tomó su laburo como una rutina, se aburrió y dijo, ya está, quiero yo empezar a laburar, quiero hacer, a explotar el fueguito que tengo adentro. Y está la persona que lamentablemente perdió su laburo, ya sea por el contexto que atravesamos o porque hubo recortes laborales. Y, bueno, cobró una indemnización, tiene ahí algo guardado y dice, tengo ganas de hacer algo porque tengo miedo o me cuesta. Vos, como emprendedor, ¿qué le recomendarías a esa persona que, bueno, que está en esa situación? Y es una pregunta difícil, ¿no? Todo tiene que ver con también cómo sea cada persona. Hay una realidad, este... Nada, creo que el que sueña tiene que seguir soñando y tratar de llevarlo a cabo ese sueño y siempre con mucha fuerza y empujando, empujando, soñando y no bajando los brazos, que eso es fundamental. Ponerse una meta y, bueno, tratar de llegar a esa meta y cuando uno llega a esa meta tratar de ponerse otra. Y así sucesivamente como me ha pasado a mí. Yo te contaba recién que como se arrancaron fabricando 10, 15, 20 pares diarios y hoy se llegó a lo que se llegó. 3.500. Claro, pero siempre no es que se llegó de esa producción a 3.500, no. Se llegó siempre poniendo objetivos y de esa manera se fue logrando, ¿no? ¿Qué faltó decir y no te pregunté? La verdad que no sabría decirte. Entonces salió perfecta la entrevista. ¿Puedo estar contento yo? ¿Sí? ¿Y si no faltó decir nada? No, bueno, me agarraste como que no... Pero hemos hablado, hemos hablado de todo. La verdad que lo que más me gustó de todo fue poder mostrar, ¿no? Cómo los tres tipos de calzado que tenés, ¿no? Que justamente... Y tenemos para todos, para todas las edades, porque están las guerreras, como yo llamo, las que son las calzadas para los chicos, ¿no? Sí, y todo también va acorde a un precio, ¿no? Los productos son económicos y, bueno, creo que también una de las cosas, de las virtudes de lo que tiene la marca es que no solamente el producto, como quien dice hoy, es canchera, es un producto canchero, un producto que se usa todos los días, que aparte es económico, ¿no? También está el precio-calidad. Exactamente. Calzadosrave.com ¿Está bien? Calzadosrave.com Chusmeas todos los modelos que tenés y si tenés, te tentó alguna, haces clic y te compras el modelo. 3.000 pesos. Si te podés a pensar, 3.000 pesos son dos calzados, ¿no? Prácticamente. Y a partir de los 3.000 pesos el envío es gratis. Por eso te digo, a partir de los 3.000, dos calzados ya son 3.000 pesos prácticamente y vos, por lo general, compras para tus dos hijos, compras para vos, para tu hijo, siempre compras dos. Así que, bueno, ya estás avisado ahí. Simplemente agradecerte. Primero, ¿tenés mascota? Tengo mascota. ¿Qué tenés? ¿Perro, gato? Perro y gato. Bueno, se pelearán los dos, como perro y gato, no sé, pero bueno. Acá Royal Canin te va a estar regalando, mirá, un colchoncito muy interesante porque es anti-hongo, anti-bacteria, anti-olor, así que para que se acueste. Ahora si me decís que tenés un Rottweiler, bueno, dáselo al gato. No, 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 no. Tengo una mascota que es chiquita. Así que. Este, perro y gato, bueno, se van a pelear, pero lo van a usar seguramente. Después vemos, le pedimos a Royal que nos mande otra después. Gracias por tu tiempo, gracias por estar. La verdad que un lujo que te hayas venido. Hay que destacar que se vino desde Lanús hasta la Valle del 900, microcentro para la entrevista. Ha pasado manifestaciones, pa, cortes, todo lo que hay en la calle, un desastre. Que hoy fue terrible. Así que gracias por estar y será un placer seguir en contacto. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Este, la panaderá la pasé muy bien. Me alegro. Y bueno, la verdad que muchas gracias, ¿no? Bueno, charlemos a ver si antes de fin de año te podés venir de nuevo. Y que me cuentes a ver cómo fue este 2021. No hay ningún problema. Está bien. Y estaría bueno ir a conocer la fábrica, ¿eh? Cuando quieran, las puertas están abiertas. Este, pueden venir, visitar y bueno, ver cómo se hace también el proceso. Mil gracias, ¿eh? No, no hay por qué, al contrario. Y se fue, se fue otro Econegocios, ¿eh? Cuarta temporada en este estudio nuevo, la verdad, un lujo. Gracias por estar ustedes y no se olviden que nos pueden seguir en arroba, Ecomedios en Instagram, ¿eh? También agradecer a OMIN, la cobertura nacional, por acompañarnos, que te vuelva a decir, ¿eh? Si ya estás en la costa, estás en Pinamar, hacete una escapada. Si sos socio OMIN, al Parador El Pájaro, al Noma de Parador o al Espacio Marketing Registrado y vas a tener descuento. Y si tenés preparadas las valijas para irte este fin de semana, bueno, date una vuelta por ahí. Gracias OMIN, gracias a Panacon por acompañarnos. Saludos y felicitaciones nuevamente a Manuel y Oscar Marbaso por este nuevo estudio. Hasta luego. Nos vemos en siete días. Chau. Chau. Chau.